Regresamos a la segunda parte de esta serie Somos compatibles Y la verdad tenemos mucho que ponernos a pensar Porque esta serie Somos compatibles Analizando los diferentes tipos de temperamentos Y su influencia en el hogar Nos dimos cuenta de que Está el temperamento colérico Flemático, sanguíneo, melancólico La semana pasada empezamos a ver El sanguíneo Y entre una de las cualidades Nos dimos cuenta que no le gusta estar solo Le gusta estar de fiesta Es desorganizado Y así como tiene muchas cualidades Tiene también muchas deficiencias Muchos defectos Entonces nos dimos cuenta como un temperamento Puede realmente trabajar Muy bien Con otro temperamento Que se va a acoplar a él Va a ser un complemento Pero como hay cierto tipo de temperamento Cuando se encuentra con Otro temperamento que le va a causar problemas Va a haber problemas Y muchas veces Esto no lo consideramos A la hora de ver Por qué peleamos en el hogar Cuáles son los problemas en el hogar Cuáles son las batallas Que libramos en el hogar Si nosotros Nos pusiéramos a ver Este tipo de cosas Nos daremos cuenta De que muchas de esas Razones Están en el temperamento Así es que Hoy vamos a seguir analizando El temperamento sanguíneo Y vamos a después Ver al colérico Al colérico Y vamos a ver Qué aprendemos Gracias por sus comentarios La semana pasada Yo sé que muchos se lo usaron Y hoy no va a ser la excepción Vamos a seguir aprendiendo juntos Así es Así que Acompáñenos en este Su programa Hogar con Valor Para seguir aprendiendo De todos estos caracteres Amén ¡Gracias! Chau! Shalom, bendiciones ¿Qué tal? Somos hermanos y amigos Juan Carlos Suaste Mario del Suaste Estamos contentos De que esté nuevamente Con nosotros No crea que nos pusimos De acuerdo Fue una casualidad Que yo salí Salí Mi esposa No, yo salí del baño Y me cambié Y después cuando ve a mi esposa La veo con su vestido rosa Y mis hijas Nos empiezas a hacer burla Y es Oh, se pusieron de acuerdo Y no fue planeado No fue a propósito Simplemente fue Una casualidad De que hoy Anduviéramos Enrosados Así es que Y no es solo hoy Hay muchas veces Que solamente Concedimos Y pues Mi modo Que nos cambiemos ¿Verdad? Así es que Gracias por regresar Hoy vamos a seguir aprendiendo Acerca de Los Diferentes tipos De temperamentos La semana pasada Exploramos el temperamento Sanguíneo No lo terminamos Hoy vamos a terminarlo Vamos a entrar al melancólico Como dijimos en la introducción Y vamos a seguir aprendiendo Vamos a ver Vamos a seguir reconociendo Muchas de las cosas Yo tengo un poquito de esto Yo tengo un poquito de esto Pero este es mi temperamento fuerte Y eso es Eso es lo bonito Que cuando nos demos cuenta ¿Por qué peleamos? ¿Por qué? Es porque Tal vez no hay una compatibilidad Ahora Eso es lo fácil Fácil es encontrar Ok No hay una compatibilidad No somos compatibles Ahora el problema Es Como lo arreglamos Como lo arreglamos No agarre Salidas Fáciles De Ah pues nos dejamos Y ya Porque no somos compatibles No Ahora hay que trabajar Con lo que se tiene Para poder Ver cómo solucionamos Cómo nos ponemos De acuerdo Y ahí Ahí va a empezar En que El temperamento Tiene que ceder poquito Y la otra persona También tiene que trabajar A modo de que Logremos Solucionar La situación Que está ahí Pero mucho Muchos de los problemas Van a ser por medio De el temperamento Así es que vamos a Empezar Temperamento sanguíneo Recordando La semana pasada Vimos que Participa de las alegrías De las tristezas Y de las tristezas De las personas Con quienes se encuentra Y tiene la capacidad De hacer sentir Importantes Como si fuera Un amigo Particularmente Íntimo Disfruta de la gente No le gusta La soledad Y se siente El mejor De los mundos Cuando está rodeado De amigos Donde él es El alma De las fiestas Él es el favorito Tanto de los niños Como de los adultos Y su presencia Es siempre Bien recibida Es claro Ese es el sanguíneo Es el alma De la fiesta Te hace sentir Hace sentir bien A cualquier persona Así sea Que no la conozca Exacto Porque es extrovertido Siempre Siempre se Se identifica Mucho con la gente Pero Vamos a seguir Leyendo por aquí Nunca tiene problemas Por no saber Decir No saber Por no saber O sea Por eso siempre habla Y tiene algo Siempre Siempre tiene algo Que decir Con frecuencia Habla Antes de pensar Pero su Franca sinceridad Desarma A los oyentes A los oyentes Que lo acompañan Su buen humor La forma Ruidosa Jactanciosa Y amistosa Con la que actúa Lo hace aparecer Más seguro De lo que realmente es Pero su energía Y cariñosa disposición Le permiten Sortear Los escabrosos Obstáculos De la vida Usted ha escuchado La palabra de Yo soy sin filtro Bueno Es una característica De una persona sanguínea Que la persona sanguínea Es franca Y te va a decir Lo que siente Y nos convertimos En sangrones Usted lo ve mucho En niños Lo ve mucho En personas Que no se No se están No Adornan las palabras No No se están fijando Ellos de ahí Son directos Ellos vienen Y te dicen Pero por esa franqueza Y esa forma de ser Caen bien con la gente Son jactanciosos Son jactanciosos Amistosos Y siempre se les va a hacer Se les va a hacer Que parecen ser más seguros De lo que realmente son Su energía Disposición Cariño Los vas a llevar Siempre hacia adelante Ese es sanguíneo La gente que lo rodea Está dispuesta A excusar Sus debilidades Diciendo Que esta es la forma De ser Del chispeante sanguíneo El mundo sale ganando Con esta gente Sanguínea Fobial Y agradable Es necesario Para el mundo Tener gente sanguínea Es necesario Ahora Ahora Hasta aquí todo pinta bien Es divertido Es social Hace sentir bien A la gente Es franco Es un amor de persona Pero Cuando nosotros Entramos a ver Esta grafiquita Tiene fortalezas Tiene fortalezas Que es Es expresivo Atento Cálido Y amistoso Es hablador Entusiasta Y compasivo Y su debilidad Es indisciplinado Inestable Improductivo Egocéntrico Y bien Exagerado O sea Que tiene sus pros Y sus contras Es el alma De la fiesta Es el que alegra Es el que Nunca le gusta Estar solo Es el que Pero por lo mismo De que nunca le gusta Estar solo Le gusta la compañía Le gusta la fiesta Es inestable Indisciplinado Improductivo Muchas veces Nos vamos a dar cuenta Que el sanguíneo Y esta es una característica Que yo he notado En muchas personas Sanguíneas Que yo conozco Yo conozco varias Y la característica Más Más Que usted puede notar Más fácilmente Es que el sanguíneo Empieza algo Y nunca lo termina Es improductivo Son Tremendos Haciendo planes Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Pero después de Uno, dos, tres días Se lo olvidó Y lo deja El sanguíneo Siempre va a dejar Los planes empezados No va a terminar Le cuesta terminar Las cosas Improductivo Egocéntrico Exagerado Ahora imagínese Imagínese Una vez que exploremos Los demás Temperamentos Imagínese que En el matrimonio Está una persona Sanguínea Y está una persona De otro tipo De temperamento Que no le gusta La fiesta Y es bien disciplinado Vamos a decir Al hombre Le gusta estar en casa Callado Tranquilo Pero a la esposa Le gusta traer A los amigos A las amistades La comida Le gusta tener La casa llena Imagínese Imagínese el problema Porque mientras Está llenando La necesidad De una persona Es tu necesidad Es tu forma De ser Pero que hay De la otra persona Que está invadiendo Su mundo Y no está Haciendo una satisfacción Está haciendo Un tormento Eso pasa En los hogares Eso pasa En los hogares En donde muchas veces El problema Es porque A ti te gusta La pachanga Pero a mi no La fiesta Pero a mi no ¿Cómo conciliamos eso? Tenemos que ver Cual temperamento es ¿Sabes que yo soy así? Bueno Entonces ahora Tenemos que trabajar Para ver un Un balance Un balance O como Un término medio Ahí para que Nos encontremos Los dos Exacto Porque Vamos a ver Vamos a ver Los otros Temperamentos Hay temperamentos Donde es disciplinado Pero si estás casado Con un indisciplinado Te lo te cambias ¿Por qué? Porque el disciplinado Le gusta el orden Le gusta todo Y al indisciplinado Pues es indisciplinado Como anécdota Por ejemplo En el hogar Yo he estado aprendiendo Pero a mi no me gusta Trabajar con un plan A pesar de que fui Gerente en una empresa Y tenía que Someterme a un A un horario Y a Diferentes A Eventos Y cosas Y siempre tenía que Tener una agenda Al final del año Al principio Del año Me regalaron Una agenda Que a fin de año La agenda estaba limpia No la usaba No la usaba Nunca usaba agenda Gracias a Dios Por el teléfono Porque a través del teléfono Pude organizarme un poco Y aprendí Pero ¿A qué le quiero llevar? No le quiero contar mi vida Pero ¿A qué le quiero llevar? Que si yo Oye si yo salgo a la tienda Yo voy sin un plan Y de repente Si se me ocurre ir a esta tienda Yo voy a esta tienda Y voy a esta tienda Y voy a esta tienda Y mi esposa Tiene su lista Voy a ir a esta tienda Después a esta tienda Después a esta tienda Pero a mitad A mitad del plan Perfecto Y organizado Que ella tiene Entra un loco Que le desbarata todo Y si mi esposa No hubiera aprendido Y no hubiéramos Trabajado en esa área Juntos Juntos Porque lo hemos trabajado Eso sería un problema Todo el tiempo Sería todo el tiempo Porque él es así Hoy lo manejamos bien Pero no siempre ha sido así No siempre fue así Porque Hubo dolores de cabeza Hubo problemas Hubo pleitos Hubo Porque de repente Oye yo tengo Mi mundo organizado Yo tengo todo mi plan Mi esposa se duerme La noche Sabiendo Me voy a levantar En la mañana Hago esto Y voy a ir para acá Y voy a ir por allá Y él no Y yo no Yo me levanto Y si Yo sé las tareas Que tengo que hacer Y cuando pueda Las hago Y cuando tenga tiempo Las hago Siempre termino mi trabajo Yo no soy indisciplinado Soy disciplinado Tengo una partecita De sanguíneo Pero no soy completamente Sanguíneo Exacto ¿Por qué no soy Completamente sanguíneo? Porque yo soy introvertido No me gusta la fiesta Me gusta la tranquilidad Entonces Es como una mezcla rara De que ok Tienes muchas cosas De sanguíneo Pero no soy sanguíneo ¿Por qué no soy sanguíneo? Porque no me gusta La amistad No me gusta No, no Si yo puedo estar tranquilo Tranquilito aquí No soy uraño No soy de gente No soy de gente No me comunico Si, me hablo con gente Pero no soy de estar buscando amigos Buscando gente O yo soy más Más reservado Más en mi mundo aquí Por eso yo le digo Que no soy sanguíneo Pero la parte indisciplinada Si la tengo No soy inestable Soy bien productivo No soy egocéntrico Soy un poco exagerado Así es que Tengo unas cosas de Hasta parir a la tienda Es exagerado Tengo unas cosas de sanguíneo Pero no soy sanguíneo Pero le estoy Le estoy compartiendo esto Porque eso causó muchos problemas En nuestro matrimonio Una ida a la tienda Una salida Era problema El dolor de cabeza Porque yo soy así Espontáneo ¿Y sabes lo que aprendí yo? A traer mi listita A todas las tiendas Que él quiere ir Y después Cuando se pueda Voy yo y hago mis cositas Yo soy espontáneo Yo soy de repente Que salimos por la tienda Y de repente Pasamos por ahí Por algún lugar Oh mira Tú estabas pensando En comprarte ropa Y mi esposa Estaba en la mentalidad Que Yo estoy pensando en ropa Y me parqueo Y mi esposa No quiero entrar Mi mente no está ahí No sé aquí Mira vamos a entrar Y aquí Y después de un rato Que ya veo a mi esposa Incómoda Ok vamos Nos vamos a seguir Pero soy así Soy espontánea Yo soy espontáneo O sea que aprendí Pero hemos aprendido Y yo he aprendido también A bajar las revoluciones Exacto Cuando él me ve Que ya estoy frustrada Cuando no lo hago Hay veces que mi esposa Me dice No, no tenemos tiempo Porque tenemos Todas estas cosas Ok Pero lo he aprendido Pero eso es solo para que vea Como los temperamentos Sí influyen Mucho Y esta clase es importante Este tipo de clases Porque muchas veces decimos Es eso que me importa a mí Mucho Si no pones atención a esto Muchos de los problemas Que tienes en el matrimonio No se van a solucionar Van a seguir así No a mí Para aclarar Cuando él dice No me gusta amistad No lo voy a malinterpretar Porque cuando él dice No me gusta la amistad Es como diciendo A mí o a nosotros La mayoría de tiempo Somos reservados Somos Sí tenemos amigos Pero no es que vamos A andar en pachanga Todo el tiempo con amigos A eso se refiere Cuando él dijo Sí, soy una persona Introvertida Introvertida No más Sí No más para aclarar Tengo amigos Y sí Sí soy persona Que hace amigos Pero no ando buscando Todo el tiempo Estar con gente Un amigo en cada poste Ahí Para aclarar No más Estamos reservados Esa es la palabra Exacto Así somos Vamos a Bueno Somos Yo Mi esposa Mi esposa Mi esposa No es tan introvertida Ella es extrovertida Si vamos a un hotel Y de repente está Housekeeping por ahí Ella va A hablar Y de repente Ya hizo ahí Hizo amistad Con los housekeeping Que estaban ahí Ya habló Les alegró la mañana Las hizo sentir bien Y de repente Cuando hay necesidad En el cuarto Se acabó el baño Se acabó el papel El baño Se acabaron las toallas Mami Ve a ver a tus amigas De housekeeping Que te ven Y sale mi esposa Y por ahí están Y ella viene Con su papel Con sus toallas Y todavía toca la puerta Vamos a dejar esto Todavía por si lo ocupan O sea que Tiene sus grandes ventajas También Claro que sí Pero ella es un poquito Más así Yo Si me hablas Te hablo Si tú no me hablas Ahí te dejo tranquilito No te molesto Te dejo ahí tranquilito Si tú me hablas Pues entonces ya Podemos hablar Y ahí de entre A donde Donde estamos hablando Es algo que yo No lo No es que no lo puede evitar Sino que yo sé Cómo y cuándo Es la naturaleza Exacto Pero sí también Se tiene que aprender Donde Cuándo Y con quién Porque yo no me voy a poner A estar Haciendo amistad Con alguien Que no es No es Ni mujer Y ya O sea Me entiende Lo que le quiero Tratar de decir Así es que no Tampoco mi esposa Tampoco es sanguínea Es extrovertida Tiene parte De hacer amistad De ser No se siente el alma De la fiesta No Pero No me gusta Tiene varias cositas Pero la acabo de describir Es bien disciplinada Pero soy chai Es bien estable Entonces Si usted trata De descifrarnos Somos raros Va a tener que Esforzarse mucho 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 Porque lo que le estamos Tratando Le estamos describiendo A nuestra fase De decir Ah sanguíneo Ah melancólico Ah No porque En Veintitrés años De matrimonio Hemos mutado Demasiado Yo creo que Somos una mezcla De los cuatro Juntos De los cinco De los seis Somos los cuatro juntos Caminando Del uno Y del otro Hemos cambiado Tanto A través de las circunstancias Y de todo Que si el temperamento Se moldea también Si claro que si Claro que si No es de que así Así nací Y así me muero No Vas cambiando Es que Sanguíneo Expresivo Atento Cálido Amistoso Hablador Que habla mucho No que es mentiroso Sino que habla mucho Entusiasta Compasivo Pero es indisciplinado Inestable Improductivo Es egocéntrico Y exagerado Colérico Y ya con las imágenes Usted está viendo Que hay Cuidado Colérico Las personas Con temperamento Colérico Se caracterizan Por ser Muy activas O sea Ándele Ándele Rápidas Extrovertidas Decididas Y dominantes Quieren que se haga Su voluntad Y por eso Tienen ideas Y opiniones Firmes Pese a todo Suelen ser flexibles A los cambios Son ambiciosas Y por ello Se fijan Metas altas De ahí Que sean Voluntariosas Autosuficientes Independientes Su sistema nervioso Es fuerte Rápido Y bien Desequilibrado Órale Las coléricas Son Rápidas Rápidas Activas Extrovertidas Decididas Y dominantes Por eso Son coléricos Exacto Pero quieren que se haga Su voluntad Y por eso Tienen ideas Y opiniones Firmes O sea Son bien decididas Son flexibles A los cambios Ambiciosos Y siempre Tienen metas Altas El sistema nervioso Es fuerte Rápido Y desequilibrado Tiene un sistema Fuerte Rápido Pero es desequilibrado No tiene Un sistema El temperamento El temperamento Sanguíneo Cautariz Caracteriza A las personas Extrovertidas Y vivaces Receptivas Flexibles A los cambios Que son Activas Y disfrutan De la vida Es un temperamento Propio De personas Con humor Variable Y un sistema Nervioso Rápido Y equilibrado Se volvió Nervioso Rápido Y equilibrado Entonces Es equilibrado No desequilibrado Aquí dice Desequilibrado Equilibrado Ok Es equilibrado 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 Analíticos Y lógicos No suelen ser Muy buenos Compañeros No les gusta Charlar Por charlar Disfrutan Más de Conversaciones Profundas Y significativas Prefieren Estar Solos Que en Compañía De personas Poco Profundas Y superficiales Lo ideal Es que Quieran Pasar Tiempo Con Personas Que tengan Intereses Profesionales Muy Similares Estaba checando Aquí Y es Desequilibrado Esa Esa No sé Por qué Apareció Ahí Pero dice Desequilibrado 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 Temperamento Colérico Es Sistema Rápido Y bien Desequilibrado Es rápido Y activo En sus Decisiones Ya Desequilibrado Posee Unas Baja Sensibilidad Y un Alto Nivel De actividad O sea Que está Bajo Y alto Es desequilibrado Ok Un error De Un error De El secretario Que lo escribió Así es que Un colérico Es una persona Orientada Básica Objetivos Tienen una Personalidad Son inteligentes Analíticos Y lógicos Claro Todos lo analizan Es lógico No suelen ser Muy buenos compañeros No les gusta Charlar Por charlar Disfrutan De conversaciones Profundas Y significativas Para que Un chisme O una cosa Una persona Es como que Me estás aburrido Que flojera A esas personas Hablan de cosas Profundas Quieren pasar Pasar tiempo Con personas Que tengan intereses Profesionales Similares Esa es el colérico Son muy Son muy Profesionales En lo que hacen Los puestos De trabajo Ideales Para el tipo De personalidad Están realizados Con los sectores Relacionados Ay Jenny Con lentes Relacionados Con los sectores De actividad De actividad Siguientes Les gusta La administración Tecnología Estadística Ingeniería Programación Y negocio Es claro Ahí es donde Usted va a ver A los coléricos Administración Tecnología Estadística Ingeniería Programación Y dueños De negocio Muchos de ellos Son dueños De negocio Son coléricos Son exitosos Pero son muy Demandantes Y normalmente Esta persona Colérica Es la persona Que va a estar Demandando En el hogar Sea hombre o sea mujer Es su temperamento No es que es Machista O no es que es Bueno Eso también Bueno ya Pero no es que sea Machista Sino que una de las Características De esta persona Es que Naturalmente Es su carácter Ahora Si esto Lo adjunta Al machismo No es que No es que sea Feminista O que venga De un hogar Matriarcado Sino que es su Temperamento Pero cuando Tiene la influencia Pues Otra cosa O sea en otras Palabras Suelen ser Más susceptibles A ser machistas Y feministas Porque es su Temperamento El colérico Es aquel Del temperamento Fogoso De genio Vivo Activo Práctico De recia Voluntad A menudo Es autosuficiente Y muy independiente Tiende a ser Terminante Le resulta fácil Tomar decisiones Tanto para sí Como para los demás No necesita Ser estimulado Por los que Lo rodean Sino que Por el contrario Él es quien Les estimula A ellos Con su interminable Dosis De idea Planes Y ambiciones Si Es autosuficiencia A menudo Es independiente No necesita De alguien más Y cuando Una mujer Es Colérico Temperamento colérico Es una mujer Que se va a sentir Independiente Es una mujer Que muy difícilmente El hombre Le va a decir Sin mí te mueres Porque eres la ex Por favor Parí tres hijos O cuatro Cinco hijos No me morí Porque muchas veces El hombre Sin mí no eres nadie Cuando la mujer Es colérica Es como la ex Me haga reír Por favor No necesito a nadie Es autosuficiente Es amenaza No funciona Con un temperamento Colérico Le resulta fácil Tomar decisiones Tanto para sí Como para los demás Este tipo de personas Lo encuentra fácil Hacer planes Para él Y para toda la familia O sea Planea para toda la familia Porque siempre anda él así O ella No necesita Estimularlo No necesita ser muy estimulado Estimula a todos los demás Porque tiene ideas Planes Y ambiciones O sea que siempre es un gozo Estar al lado de una persona así Hasta que se vuelve un mandona Exactamente Ahí hay que correr Su permanente actividad No se pierde en el vacío Puesto que su mente aguda Y penetrante Le permite tomar decisiones Intantáneas Y también planear Excelentes proyectos De largo alcance No lo asustan las adversidades Más bien lo estimulan Posee una tenaz determinación Y muchas veces El éxito Le sonríe Donde otros fracasan No porque sus planes Fueran mejores Sino porque Prosigue Especidad Empecinadamente La puja Cuando los otros Se han desanimado Y han renunciado Al esfuerzo Una de las virtudes Es que mientras otros Se desaniman Y dicen No ya hasta aquí El colérico es No yo lo voy a conseguir Yo lo voy a conseguir Y es una terquedad buena No es que sea terco Porque ahora yo lo hago Porque lo hago Sino que es Algo que lo impulsa Lo impulsa Es tenaz Tiene una tenaz determinación Y el éxito le sonríe Donde muchos le fracasan No porque sea mejor en planes Sino porque tiene ese empuje Que dice Ok yo voy Yo voy No se desanima Y no renuncia al esfuerzo O sea Le sonado Es una buena virtud Yeah No todos los temperamentos Van a tener cosas buenas Como cosas malas Lo bueno aquí Es tomar esas cosas buenas Y mejorar las cosas malas Para crear un balance bueno Y que esa persona Sea una excelente Quiero que hiciera tener Una persona colérica En el hogar En donde tú sabes Que va a ser perseverante Lo que comienza Lo termina Exitoso Y siempre va a estar En la punta del éxito Yo quiero un marido así Yo quiero una esposa así Claro Pero está la parte De mandona De mandante Es como 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 Bajamos ese nivel De esa intensidad Para que Las virtudes Sobersalgan Y las que no son virtudes No dañen la relación Es interesante Porque ahora que estamos Describiendo a las personas Ok Yo soy fogoso Soy activo Soy esto Soy lo otro Pero también soy mandón Ok Esto es bueno Esto no es tan bueno Hay que regular esto Porque el mandar Es bueno Cuando se hace Con un orden Y en un balance Puede ser beneficioso Para la familia Para la esposa Para el esposo Puede ser beneficioso Cuando hay un sometimiento Y cuando hay un orden Puede ser bueno Y es por eso Que pueden llegar A ser esos Como se dice Líderes Que no Cuando imponen O a dictadores Y eso Eso ya es feo Porque si lo tienes En la sangre Pero si no lo sabes Como liderar O como tú Debes llevar un balance Llegas a ser un dictador Y cuando te ven No importa Si eres hombre o mujer Dicen Ya llegó ¿Por qué? Porque no estás Es lo contrario Del sanguíneo Que ah Llegó el sanguíneo El colérico Ya llegó este mandón Ya Ya todos Ya todos Se tienen que poner así Y muchas veces Muchas veces Vas a ver lo contrario El sanguíneo Hay un grupito de personas Pero llega el sanguíneo Y de repente Hay un grupo más grande El colérico Hay un grupito de personas Y llega Y de repente Ya no hay nadie Si es como que O positivo Muchas veces Yo creo que sería bueno Tener un colérico Y un sanguíneo juntos Ya Porque es así como que Vamos a balancearnos Buen Buen Cuando se aprende a trabajar Cuando no Eso Eso No Te lea todos los días Y eso va a ser Perros y gatos En un solo lugar Literal Ok Hablando Es un líder nato Oiga nada más No No simpatiza fácilmente Con los demás Ni demuestra O expresa Con Expresa compasión Por nadie Más bien Se siente molesto O disgustado Ante las lágrimas ajenas Ay Dios Aprecia poco Las artes Es rápido Para reconocer Las oportunidades E igualmente Rápido Para diagnosticar La mejor manera De aprovecharlas Cuenta con una mente Bien organizada Pero le aburren Los detalles Oh wow Son líder nato Pero a la misma vez No se compadecen No se compadecen Esa persona puede ver Llorando a alguien En este chillón Es así No es que sea grosero Es que Es que él no soporta Eso Usted no ha visto Personas que les molesta Ver llorar a otras personas Colérico Ya vas a llorar Ya vas a llorar otra vez No ha aprendido La empatía Ver colé Ver una película Con un colérico Y si tú eres un Melancólico O vamos a ver Después Los otros Imagínate Tú estás viendo Una película Triste Y tú eres una pareja Desbalanceada Y está el colérico Y por el otro lado Está la que llora mucho Vas a llorar Vamos a ver la película Vas a llorar Colérico es así Es que Es que no lo puedo evitar Es que Son los temperamentos Y están ahí Y a veces Por algo tan absurdo Como esto Que le estoy diciendo Hay peleas Es que tú no lo entiendes Es que Y es que tú Todo el tiempo llorando Y es que Y se armó Y ya Se fue Por algo Tan simple Como que No es grosero Es la forma Que De ambos Uno es llorón Y el otro es colérico Y el colérico No ha trabajado Esa parte De que ahora Tienes Un melancólico ahí Va a llorar Es un trabajo En realidad De todos los temperamentos Suena bonito Describir a la persona Ah mira Tú eres melancólico Ahora ya sé Pero ahora ¿Cómo lidé? ¿Cómo Convives? ¿Cómo trabajo contigo? Exactamente Porque ahora Que nos estamos Describiendo Y ahora que nos estamos Reconociendo Cuando cerremos Esta serie Al final De ok Vamos a armar El rompecabezas ¿Cómo trabajamos con esto? Para mi esposa Para mi no ha sido fácil Todos estos años Pero Hemos podido ir encajando Varias cositas Y ahora sabemos Ahora sabemos Varias Varias cosas Que suceden Ya no peleamos ¿Por qué? Porque la reconocemos Ya Ok Esto Pero antes Olvídate Por cualquier cosa Peleábamos Como la Parte del temperamento Como la semana pasada Que dices tú Que yo pasé Y te hice Uff ¿Y qué dijiste tú? Yo No me acuerdo Que estaba Algo estaba Yo ni me Yo ni me fijé Oh no Habíamos estado Todo el día Bien ocupados Los dos bien ocupados Ok Se ha exagerado Se ha exagerado Se ha exagerado Habíamos estado Los dos ocupados Y yo había Le había ayudado A mi esposa En los que Pasó algo Al final Mi esposa Se quedan En el lavadero Con todos los trastes Como siempre Ella Y yo tomo Mi taza de café Y me voy a la sala Y está la mesa Y pongo los pies En la mesa De la sala Y pongo mi taza de café Y marcha El otro lado Y el perro viene Y se me acuesta al lado Y yo estoy así Bien tranquilo Y yo veo Que pasa mi esposa Y pasa Y me ve Y yo me empiezo A reír Porque yo sabía Que estaba frustrada Cansada Porque habíamos tenido Un largo día Ella se sentía En ese momento Agotada Estaba agotada No que No me estaba faltando El respeto Y yo pude entender Esa reacción Y yo no me acuerdo Yo me quedé Y así Con la televisión Así Y tomé mi café Y yo dije No voy a hacer mi caso Porque si yo comento algo Yo digo algo O yo menciono algo ahorita Eso va a ser un Va a ser algo Que se va a armar aquí Yo no sé No dije nada Total Terminó Oramos Oramos Con nuestras hijas Nos fuimos a acostar Me fui al baño Y hice el ritual Antes de dormir Y me quedé dormido Y mi esposa No supe Cualquier hora Llegó a la cama Ella también hizo Mis rutinas Maquillajes Y todo Y no supe Qué hora Se llegó a acostar En la mañana Como yo sé Que ella se levanta Así de que Y yo soy el alma De la fiesta Como dije La semana pasada Yo me levanté Hice el desayuno Este día fui a hacer El desayuno Yo fui a hacer El desayuno Hice el desayuno Puse el desayuno En la mesa Normalmente Desayunamos ahora Y yo solos Solitos en la mesa Nuestras hijas En la escuela Al trabajo Ya no nos acompañan Puse el café Puse todo Y yo me senté Y iba a empezar a comer Y le digo Vas a venir Sí ahí voy Ya viene Se siente Empezamos a orar Oramos Empezamos a comer Tomo mi café Y luego Y me dice ¿Qué te pasa? Y le digo ¿Qué te pasa? Le digo Así le hiciste ayer Cuando pasaste Y ella ¿Cuándo? Ayer ¿Qué pasaste? ¿A qué hora? Y me viste con los zapatos En la mesa Ahí De verdad que no me fijé No me di cuenta Le digo Yo sé Pero por eso Te lo estoy diciendo Porque yo ayer Ni te hice caso Yo ayer te ignoré Porque yo dije Esta loca está cansada Esta ni caso Le voy a hacer Créeme Que yo estaba tan cansada Que si hice esa reacción Ni cuenta Me di Porque en realidad Ni me acuerdo Ni me doy cuenta Ni me di cuenta Y nos quedamos viendo Uno al otro Y nos empezamos a reír Terminamos de desayunar Nos tomamos nuestro café Y tranquilos Y ya No pasó nada Pero si yo hubiera mencionado algo La noche anterior Y mi esposa Que no se dio cuenta De la reacción Se hubiera dado cuenta Hubiéramos 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 Habido una discusión Hubiéramos Hubiéramos Habido algo Pero Esta anécdota Que le quede Que algunas veces Que le damos Por tonterías Pero cuando Las aprendemos A reconocer Ya sabemos Ahora sí Que como Dicen por ahí Que Como accionar Que pita O que lazo Jalar O sea Aquí ahora No me meto Porque o sea Yo le digo A él Del siguiente día Hasta le dije Pero yo no hice eso Yo ni siquiera No yo me estaba gozando Pero me dice Yo sabía Pero me dice él Pero si pasó Y le digo Lo bueno es que Los dos Ya hemos aprendido Que cuando hay algo Que ni siquiera Por O sea Que simplemente Lo hace Eso No sé Qué pasa Ya hemos aprendido A mejor Solo decir Este está cansado A mejor Lo mando a dormir O sea Hemos aprendido A eso Y ha sido Bien difícil O muchas veces Decir Sabes que Mira Hablamos mañana Te calmas Y el otro día Si va a haber pelea Ahora hay una conversación Exactamente Saber cómo manejar Este tipo de cosas Porque A veces son divertidas Sabes cuando Estamos hablando De temperamentos Pero se nos salió Esta Que si pasa Son cosas vividas De nosotros Y no nos da pena No A veces cuando Te pones a pensar Y ha pasado A veces mi esposa Y yo Que suceden cosas Y de repente Nos acordamos Y nos empezamos A reír Porque decimos Te acuerdas Que por esta estupidez Hace 5, 6, 8 años Hubiéramos peleado Te acuerdas Las peleas que hacíamos Por esto mismo Gracias a Dios Que hemos aprendido Y eso Es bueno Porque tú ves Hacia atrás Y tú dices Wow Cuánto hemos avanzado Cuánto hemos crecido Cuánto hemos mejorado Como pareja No somos perfectos No hemos alcanzado Pero ahora decimos Al menos 6 Hemos dado un paso Considerable Exacto Esto es motivo Para ello Vamos a seguir Porque esto Cada vez se pone mejor Estamos aprendiendo A trabajar el matrimonio Sí Porque Esa es la experiencia Que queremos dejarle Volviendo al tema Dice No es dado Al análisis Sino más bien A rápidas Y casi intuitivas Estimaciones Ajá De ahí Que tenga La tendencia De mirar Hacia la meta Tras la cual Va corriendo Sin fijarse En los hoyos O obstáculos Que pudiera ver En su camino Una vez Comenzada La carrera En pos de su meta Es capaz De atropellar Sin miramientos Derribando A los que se le pongan A su paso Ojo Dijimos que Dijimos que Era Era Pogoso Pogoso Ah Determinado Así es que Así como es tan determinado No le importa Una vez que Empezó la carrera Él Parece Max Él va a seguir Acuérdense que es persistente Él va a seguir Y si está bien enfrente Yo te llevo De paso Porque yo voy a Conseguir la meta Ok Tiende a ser Dominante Y mandón Y no duda Un instante En usar a la gente Para la obtención De sus fines Se lo considera Un oportunista Su actitud De autosuficiencia Y de fuerte voluntad Le hace difícil Tener una estabilidad De creencia En la edad Adulta La gente La gente no cree En él Si es Exitoso Es Le va bien Pero muchas veces Es oportunista Atropellador A Su Autosuficiencia Y fuerte voluntad No tiene una estabilidad De creencia La gente no cree En él De que Tiene sus Virtudes Pero tiene sus Defectos La persona De temperamento Colérico Es muy rápida Y activa En sus decisiones Es extrovertido Y necesita Siempre estar Haciendo algo No se rinde Ante cualquier obstáculo Sino que sigue Adelante Una de sus Debilidades Es que puede ser Muy hostil Cortante Incluso Incluso Explosivos O explosivas Una persona Explosiva No se rinde De cualquier obstáculo Ok Ok Para terminar Ya hoy Terminamos Con el colérico Vamos a ver La grafiquita Como la Como la del sanguíneo Y con eso Vamos a terminar La próxima semana Sigue Ay Dios mío El climático Pero vamos a terminar Con esto Tiene sus Debilidades Que son Es muy frío Y no tiene emociones O sea No es emocional Autosuficiente Impetuoso Dominante Rencoroso Sarcástico Irrascible Y cruel Ay Dios Esa es su debilidad Y su fortaleza Son Es voluntarios Voluntarioso Independiente Visionario Práctico Productivo Decidido Y líder Es que como tiene Grandes virtudes Que es voluntarioso Independiente Es líder Es productivo Es decidido Pero es frío No emocional Usted No ha visto personas Que le dicen Pero yo creo que Tú con nada Estás contento Porque no No sabe Cómo mostrar felicidad Y cuando muestra felicidad Es como que Ah ¿Qué te pasó? Pero es así Autosuficiente Impetuoso Dominante Rencoroso Un colérico Si me la haces Me la paga Es así Te doy dos Irrascible Cruel No es mala persona Solo necesitan Solo necesitan Saber trabajar En esas debilidades Exactamente Por eso son debilidades Áreas débiles Que se pueden fortalecer Y mejorar Para que sea una mejor persona Y hay muchos coléricos Por ahí Muchos coléricos Sueltos por ahí Que está Puedes tener uno Ahí a tu casa Puede ser tú Uno Tú que me estás escuchando Exacto O tú una O tú una Que aprende a trabajar Porque cuando se trabajan Las debilidades Mira lo que se convierte Un líder Que produce Que es decidido Que es práctico Que siempre tiene una visión Que tiene una voluntad Oye Y sabes que es lo que está pasando Que la mayoría De los matrimonios Lo que siempre pasa Es que siempre estamos notando Debilidades Debilidades Es lo único Y no nos ponemos a pensar En cómo mejoramos Esas debilidades Exacto Y Qué 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 tipo de fortalezas Pueden añadir valor Al hogar Porque si Solo En este Si tú ves Que es frío Y no emocional O lo que sea Lo puedes convertir En todo esto Voluntarioso Independiente O sea Solo es de que Tenemos que ponernos A ver más bien Sí ver que Sí tengo La debilidad Pero puedes mejorar Pero puedo Mejorarla Porque también Otra cosa Es decir Ay no Yo no tengo Nada de eso O sea Eso No es bueno Tampoco Porque Porque cuando Tú lo niegas No significa Que no estén ahí Usted conoce Una persona Simplemente Por ser dominante Rencoroso Sarcástico Y cruel Exactamente Qué bonito Muchas veces Esas Uno dice Debilidades Pero realmente Se corta Se convierten En fortaleza De una persona Es tu área débil Pero eres bien dominante Bien rencoroso Bien sarcástico Y bien cruel Ahora Que esa no sea La fortaleza Que tu debilidad No sea la fortaleza Sino que seas Práctico Productivo Decidido Líder Que tengas Una buena voluntad Tenemos que aprender A trabajar Eso fue El temperamento Colérico Próxima semana Vamos a hablar De Enflamático Después viene El melancólico Y después Entonces Sí Ahora sí Como Pero ahora ya Muchos Después de hoy Ya pueden decir Bueno Ya reconocí El sanguíneo Y ya reconocí El colérico Algunos pueden decir Bueno No nos ha tocado Nuestro matrimonio Bueno Que bueno Pero ya hasta la próxima semana Que hay más Porque quizás Eres melancólico Quizás Eres flemático Y también tiene sus virtudes Como también tiene sus debilidades Que pueden estar generando Muchos problemas En el matrimonio A los sanguíneos Y a los coléricos Vamos a esperar Para ver Cómo podemos trabajar juntos Exacto Porque Podemos trabajar juntos ¿Qué familia Algo más? No No Yo tampoco voy aquí Familia Regresamos la próxima semana Para seguir hablando De El temperamento Clemático En este Su segmento Hogar con valor Que el eterno Los bendiga El eterno Los guarde Shalom Muchas bendiciones A todos Shalom Shalom Chau 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 Chau